Piri 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 Piradita Ella no anda, ella desfila, cuando llega la noche, calienta la pista Todo el mundo habla de su forma tan sensual, su cara de niña con ganas de bailar Después de un rato ella bebe y se motiva, se saca los tracos, es una bomba explosiva Piri 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 De la cabecita Ella se pone loca cuando llega a la pista Ella no anda, ella desfila Con sex y movimiento, arrasa la pista Todo el mundo habla de su forma tan sensual Su cara de niña con ganas de bailar Después de un rato ella bebe y se motiva Y saca los tacos, es una bomba explosiva ¡Oye! Piri, piiri, piiri, pirarita Ella está bien loca, de la cabecita Piri, piiri, piiri, pirarita Ella se pone loca cuando llega a la pista Piri, piiri, piiri, pirarita Ella está bien loca, pero es muy bonita Piri, piiri, piiri, pirarita Ella se pone loca cuando llega a la pista ¡Ahí va! ¡Ey, ey, ey! ¡Ricura! ¡La becicura! Ella me gusta Ella me gusta La gente que la grita Mi corazón dijo que sí Ella me gusta Ella me gusta La gente que la grita Mi corazón dijo que sí Y es que Ella a mí me gusta Con su sabrosura Como esa mamita linda Mueve su cintura Tú eres la cosita más linda del mundo Bombosito, caramelo Por eso la pasaría Saboreándote Ella me gusta Ella me gusta La gente que la grita Mi corazón dijo que sí Ella me gusta Ella me gusta La gente que la grita Mi corazón dijo que sí Ven a bailar Vente acá Mira que buena estás Si pudiera comprar tu cuerpo Lo haría para llevar La gente que la desespera Un descontrolado La quiero tener a mi lado Brother Ella va a ser mía Eso está jurado Ella me gusta Ella me gusta La gente que la grita Mi corazón dijo que sí Ella me gusta ¿Qué me gusta? Ella me gusta Me tiene atrapado La gente que la grita Mi corazón dijo que sí Me gusta Me gusta esa faldita Que tú siempre te pones Ay oye mamacita No uses pantalones Cuando vas caminando Con esa chulería Se va subiendo todo Que pierdas mamá mía Ay qué chula Te queda la faldita Ay qué chula Te queda mamacita Ay qué chula Te queda la faldita Ay qué chula Te queda mamacita ¡Sí! Cuando tú te la pones Los hombres en la esquina Te van chequeando toda Y tras de ti camina Ay no, no te la quites Déjate la faldita Pa' yo mirar entera Esa pierna tan gordita Ay qué chula Te queda la faldita Ay qué chula Te queda mamacita Ay qué chula Te queda la faldita Ay qué chula Te queda mamacita Voy Esa paldita Que tú te pones A mí me encanta No te pongas pantalones Esa paldita Que tú te pones A mí me encanta No te pongas pantalones Baila Baila Conmigo Baila Baila conmigo Voy a pedirte esta noche Que vengas conmigo Tengo ganas de bailar El aire de baile Colpea mi piel Mientras la música suena Sin paraje Entonces si quieres enamorar A una muchacha La luz de la luna Ven a bailar Hasta el amanecer Y que este ritmo No suena otra vez Ven a bailar Hasta el amanecer Y que esta onda No suena otra vez Ven, ven Baila conmigo Ven, ven Sigue este ritmo Esta noche está hecha Pa' bailar No te quedes ahí sentado No me vengas a tu lado No pierdas la oportunidad Paso por su casa Cada estante A cada uno A ver si consigo Con su tierra Versus uno Pero es imposible No me dejan acercarme Es una princesa Yo para todos Mi don nadie Dicen que yo soy Un pobre diablo Sin futuro Que no puedo darme Un pedazo de pan duro Y que mis modales Son un simple vagabundo Que a mi lado No tendrían Un pecho seguro Su familia piensa Que la fuente Es el dinero Y que la fachada Identifica a un caballero Por eso no quieren Que bajo ningún concepto Se me ocurra Nunca hablarle De mis sentimientos No me dejan verla Sueño con tenerla Y darme la riqueza Más que ya en el mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Me miro por ella Vaya cuando juzga Un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla Amor Amor Misteriosa y activa No sé si la pierdo O la tengo Ella es como un enigma Tan bello Que nunca comprendo Sus piegas primorosa y activa Incapaz a sentarse De vencida Tan moderna Que me hace el amor En el elevador Y nunca acepta Que me ama Aunque a veces Aprieta mi mano Y sus lágrimas Y sus lágrimas Corren Y ver Cuando te amas Aunque nunca me dice Te quiero A su forma de ser Yo me aferro La esperanza Ella me grita Algún día Será mía Así es su amor Una aventura Que me lleva hacia la locura Así es su amor Es mi tormento Que abre el rumbo Como cambie el viento Así es su amor Así es su amor Así es su amor Y en el brazo de él Vuelve a mí Caminar por ahí Muy feliz Y una nube De bellas lenguas Te hizo llorar Ahora cuenta Será su error Porque La abandonó Y yo quisiera Tenerlo Tener Y decirle Te felicito Por hacerla sufrir Con tus besos Pues tan solo Merece el estrecio Jugado con mi corazón Te felicito Por ella Casi un día Me mató En las noches Al ver sus retratos Loco Lloré por su amor No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! Me dice que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no te guardes tanto lejos Que algo nuevo en tu vida soy Pero en olvidarla no ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si se llevó de mi vida lo mejor? ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, cómo olvidarla, cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ha dejado huellas en mi corazón? ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella ha sido mi primer canción? ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor del amor? ¿Cómo olvidarla, si ella fue lo mejor? ¿Cómo olvidarla, si ella fue lo mejor? ¿Cómo olvidarla, si ella fue lo mejor, si ella fue lo mejor, si ella fue lo mejor, si ella fue lo mejor? Y Arjano veas en mi corazón ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Teo Me ruego a la fiesta del cuarteto Porque hierba mala Nunca puedes Un amor perdido es un amor querido Porque gracias de la verdad Gracias del corazón Tu mujer lo herido Un amor perdido es un amor querido Porque gracias del alma Escapar de mi mujer Para estar en tu cama Y yo tan solo Loco, 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 loco de amor Por no querer quedarnos solos Y lo vuelo, vuelo hacia tus brazos De tener de cerca mujer Pero no estás en sus brazos Amante tú Amante tú Amante tú Amante Amante Un amor sin mentiras Dejamos tu historia Porque quieres de papel Amante tú Amante tú Amante Amante Tienes dos propios enamorados Tú quieres varelo Y yo Amante Amante Villa Libertador Barrio Comercial Los chicos de Marquez Vamos Las chichanas La vida es de Córdoba Sigo aquí Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado al recuerdo De este amor tan inmenso Que no sabe morir Te he llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que suena Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera Algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad No me dudas Que piensas en mí Porque ya no te creo Es muy fácil Venir y mentirme Porque yo no te veo Mis amigos me dicen Que él Me besa en la boca Y me mientes Si finges Que yo a ti Te vuelvo loca No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Te engaña de fingir No me mientas No hagas que la gente Se burle de mí No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Te engaña de fingir No me mientas No hagas que la gente Se burle de mí Con todo el cariño Me dejé Maldito coche negro No te la llevas a la boca Sí La encontré llorando por amor Lo sentí sufriendo con dolor Desagrando en piedras Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Tente a su casa Recordé el pasado Tu guapisa me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será que será un perno A la vez a la suspir Y tomé lo que no me manda Y empecé a ir Y tomé lo que quédse No es tan cuidado No es tan cuidado Y que la hija es algún perno Y que la vida Maldito coche negro Y ahora como muy a la mitad Y la primavera llegó Y la vieja downstream commissions estesta devero Y el canto de los pájaros no despertó Suave risa corrió por la habitación Y una ventana entreabierta cortinas movió Y yo dormidos aún tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos nos dimos amor Una mañana, un nuevo sol, un nuevo día, día de dos Una mañana, un nuevo sol, una aventura Con el calor de nuestro amor Soy tu amigo en las buenas y en las malas Y te acompaña todo mi ser para allá donde tú vayas Quiero que sepas que yo me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y te daría el placer y te daría el amor que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte olvidar de todos esos hombres que besan por diversión ¡Oh, oh, oh, oh! Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y te daría el placer Y te daría el amor Que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y solo espero que tú Que nunca olvides que yo Que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor Y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres Que te san por diversión Y para todos los juancitos del mundo Sigue cantando el turco Así Mamita llora Porque su hijo ha salido otra vez Está rezando Pidiendo al cielo que le vaya bien Ella sospecha Que anda robando Para ayudarlo así Y llega de mañana Con una bolsa cargada Y monedas Para comprar Y ya está sola Reza el manito Que espera Dime Tu piel se prepara Y hoy no salí Y es por última vez Lo besa a todos Mamita hermosa Juro volveré Y todos los abrazados Y esa le ha gastado Pero jamás ha de volver Cualcito no ha llegado Su madre pregunta por él Sus hermanitos que lloran Porque hoy no habrá para comer Otro niño perdió su vida Fue la injusticia Que acabó con él ¡Vení va! ¡Va o está! ¡Ada! Te quiero tanto, mi amor Te quiero tanto No te preguntes más Te quiero tanto Y me despierto en ti Cuando despiertas Y me transformo en luz Cuando la luz llama a tu puerta Y en las mañanas Paso la aventura de tu cara Y soy del negro briso De tu pelo Que cae en la tibieza De mi espalda De tu espalda Yo soy la aventura La pura realidad Tú la ternura Yo soy la libertad Tú la esperanza La vida que me das Y no me alcanza No me alcanza Hoy, querida mía Hagamos el amor Con alegría Tratemos de vivir Con fantasía Juguemos sin temor Y hoy es el día Nuestro día Y hoy es el 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 día Vamos para Magú Para el mexicano Para el norocoyor Y el placer 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 Para el rique Y el placer Y la quinta Ya nada Ya nada es igual Llevo cuatro meses Sin poder cantar Y es que al menos llame Yo sí quiero verte No he podido Yo sacarte De mi mente Ya no quiero perderte No Mientras me castigo Con la soledad Juego esta vestida De felicidad Y aunque a tus amigas No le digas nada Tú también lo sabes Se ve en tu mirada Aunque sigas callada No Haré lo necesario Para olvidarte Aunque me toquen cambiar Y no sé nunca más Lo que fui ya no me importa Igual no volverás Haré lo necesario Para no pensarte La vida pasa algo igual Y aunque voy a llorar Poco a poco Entenderé que nunca volverás Poco a poco Entenderé que nunca volverás Vamos por el chico El machi Y el paríquico de Canadá Y el parré Arriba la Para el musayo Para el chunguí Y el paríquico de Ocho Y el chingista Y ahí Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Si me tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar Todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta Que si te engañan duele Llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te amará Llorarás Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Si me tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar Todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta Que si te engañan duele Llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te amará Llorarás Ay llorarás Sígueme bailando Sígueme bailando Llorarás Su amor está En el colegio Ella usa un pantalón Y una remerita De hilo marrón Su amor está en el colegio Su amor le está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Juntos están cursando El séptimo grado Su amor lo tiene a su lado Amor del séptimo grado Y ven muy enamorada De aquel señor Que la hizo mujer Con tan solo quince años Recién cumplidos Faltaba crecer Se miraba al espejo Y no paró el cambio De su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño Adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se voló, voló Se voló, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Me muero por suplicarte Que no te vayas Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte y lo pude Y decir las cosas que nunca digas Pues me callo y te matas Y mantengo la esperanza De ser capaz algún día De responder las heridas Que me duelen al pensar Y te voy queriendo cada día ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo al fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Contrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alma Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcando el miedo a sufrir Aparcando el miedo a sufrir Ven amor, te quiero hablar Te quiero ayudar Ya sé cómo estás sufriendo Sé que te quieren imponer Que solo ofrece su dinero Ven amor, no llores más Apóyate en mí Y abrázame como siempre Aunque me toque perder Yo lucharé Por nuestro amor Hasta el final Sé que tienes que elegir Con quien tu vida vas a compartir Tus padres luchan por casarte bien Sin importarles nada Lo que sientes tú Sé que tienes que elegir Sé que tienes que elegir Y yo presiento que debo partir Si solo tengo amor y un corazón No toda la fortuna Que te ofrece Sí Madre, he salido en libertad Por fin hoy yo no tengo paz He dejado de sufrir He dejado de llorar Madre, he salido en libertad Quiero olvidarme de ese amor Quiero salir de esta prisión Voy a empezar una vez más He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar como ayer Mi comida yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre regas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Te huir Kanente Por Dios que viene Con el comer De con vos kazías Guardando Te huir Kanente Cuidado Ya no puedo bloquear Cuidado Ya no puedo Me Me La Em Historias, historias, más que historias son testimonios Que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba Ella multimillonaria, vive el más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas, no lo podían creer Que una noche distraída, del baile se fue con él Ese vagó atorrante, que nunca tuvo un cospel Que puso el pecho de arranque, erizándole la piel Con chamullos elegantes, le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque, de primera la hizo bien El amor sobre todo da diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Puede más Eres tan bonita, que me vuelve loco verte reír y embras la noche Pones osos, orcasos, color de miel, pero si te mueves Como solo tú lo sabes hacer, la tierra se parte Y se pone loco en mi corazón Me pones de fiesta, fiesta, fiesta el corazón Porque eres tan linda, eres mi pasión Me pones de fiesta, fiesta, fiesta voy a saltar Tocaré la luna, si un beso me das Tocaré la luna y yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar Eres tan hermosa, tu perfume queda en cada rincón Y alumbra es la noche, tus ojos reflejan la luz del sol Pero si te mueves, como solo tú lo sabes hacer La tierra se parte y se pone loco en mi corazón Me pones de fiesta, fiesta, fiesta el corazón Porque eres tan linda, eres mi pasión Me pones de fiesta, fiesta, fiesta voy a saltar Tocaré la luna, si un beso me das Tocaré la luna y yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar Abran paso que llegó la banda La 21 Abran paso que llegó la banda Bien arriba Abran paso que llegó la banda Sí Abran paso que llegó la banda Abran paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La gente se vuelve loca y ven que llega la banda Y la gente la prefiere a la banda y su tema Abran paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La banda es indetenible, la que ponen los DJs La banda es la más querida y nadie puede con ella Si ven que llega la banda todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tema Si ven que llega la banda todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tema Abran paso que llegó la banda La 21 Abran paso que llegó la banda Que tú la pases bien Abran paso que llegó la banda Abran paso que llegó la banda Baila El mambo Todo el mundo en la pista Bien, bien, bien arriba Y mueve con la 21 Vámonos Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!